¡Suscríbete! 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 La guerra es el sostegno de la caza de la repetición de las redes occidentales. 13 años a fianco de quien en la repetición, 13 años a fianco y solidario con sus compagnes y compagnes reclutas de todas partes del mundo. El nuestro desiderio es que de ver cada prisione disparar, cada estado estar completamente distrutto. En el frattempo no olvidemos la solidaridad y la complicidad con los que no pueden estar aquí con nosotros. Un saludo a Marco Calmini y a todos los colegios y a todos los colegios. Un saludo a Marco Calmini. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!